Autoridades de la Policía y Academia Nacional de Seguridad Pública firmaron un nuevo convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón que permitirá la consolidación de la implementación de la filosofía de policía comunitaria en el país. Dentro de las acciones que vamos a desarrollar en el marco de este acuerdo para la aplicación de la segunda fase de este proyecto, vamos a continuar con la consolidación de este nuevo modelo policial en la institución a través de la asesoría técnica, la cooperación directa para el trabajo del equipo estratégico que conduce de manera conjunta entre la policía y la academia este importante proyecto. Se continuará con la cooperación para que sean capacitados y especializados más miembros de la Policía Nacional Civil. En realidad la cooperación japonesa ha estado presente desde, yo creo que ya más de 10 años, en los esfuerzos que la Policía Nacional Civil y el gobierno de El Salvador en sus respectivos momentos han impulsado para la generación por una parte y luego, como viene a ser en este momento, la consolidación de una doctrina policial institucional que desde hace ya cuatro años atrás se ha decidido en firme, que es la filosofía comunitaria salvadoreña. Con este acuerdo, el JICA coordina con la Agencia Brasileña de Cooperación para que instructores expertos en el tema organicen y brinden las capacitaciones. Además, dotarán de equipos básicos para el desarrollo de estas actividades. Con esta nueva fase, que tendrá una duración de cinco años, buscamos reforzar las algunas actividades realizadas en la primera etapa, como son las capacitaciones de policías salvadoreños y otros países de Centroamérica en Brasil. Con este nuevo convenio entre la PNC y el JICA, se reafirma el apoyo internacional para el proyecto de policía comunitaria.